Muy buenas gente huepa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí con una zogui que flipas porque en 5 días me voy de vacaciones y estoy loca por día. Vosotras estáis viendo este vídeo en agosto, yo estoy en julio y vamos a empezar porque si no me tira aquí el rollo y no os cuento lo que vengo a contaros, ¿vale? Venga, empezamos. Este vídeo es posible gracias a mis mecenas de Patreon, así que muchísimas gracias a todos. Me acabo de tomar un café, no he bebido agua y mis dientes estarán a tope de Power de amarillo, así que omitamos este hecho, no pasa nada, corramos un estúpido velo y continuamos. Hoy vengo a mostraros cómo realizar un champú en polvo, sí señora y señores. Anteriormente ya habéis visto un gel de ducha en formato polvo para que lo podáis llevar en vuestras vacaciones, súper práctico, cómodo, versátil porque incluso también te serviría para lavar tu cuero cabelludo y bueno, como ya lo dejé entrever en el anterior vídeo donde hacía este gel en polvo, evidentemente hay que realizar una formulación específica para el cuero cabelludo y para el cabello, no todo vale. Es una pregunta recurrente que siempre me hacéis cuando comparto geles en formato sólido, bueno, jabón o síndex, llámalo como te salga del kiwi, de verdad, es que yo ya estoy harta de tener que ir matizando todo lo que digo, porque luego las correcciones ahí a full, que está bien, que así se aprende, pero coño, es que me canso también, ¿sabes? En fin, lo he dicho, que me preguntáis mucho si sirve también para el cabello, yo te digo, no, porque tiene que ser una formulación específica. Y hoy os traigo una formulación específica de un champú en polvo, que si tú quieres lo puedes hacer sólido, pero bueno, ahí entraríamos en formulación de sólidos y maravilla, maravillosas, ahí en la vida, fíjate en lo que te digo. Bueno, que me enrollo. Vais a ver que es una versión muy, muy, muy similar a la compartida anteriormente, ¿vale? De gel de ducha, pero, insisto, adaptada al cuidado capilar, ¿vale? Vais a ver que su composición es totalmente natural y está indicado para poder calmar cualquier tipo de picor, que es algo muy recurrente cuando se utilizan los geles de ducha en el cuero cabelludo o los jabones sólidos en el cuero cabelludo, otra vez aquí matizando, ¿sabes? Lo que te digo. Y nada, pues os dejo que os he soltado una chapa ya. Venga, espero que os guste. Comenzamos pesando los tensiactivos, en este caso 15 gramos de tensiactivo SLSA. Si tú no tienes, lo puedes sustituir todo por tensiactivo SCI. Continuamos con 11 gramos de tensiactivo SCI. Continuamos con 20 gramos de avena coloidal o harina de avena. Tú lo puedes sustituir, si quieres, por otro tipo de harina a tu gusto, ¿vale? Piensa que si tú tienes el cabello muy seco, la arena es ideal, pero también la leche de coco te va a ir muy bien, ¿vale? Os animo a que experimentéis un poquillo y juguéis con los diferentes ingredientes que podéis incorporar en este tipo de elaboraciones. La leche de coco le pega mucho, ¿vale? Muchísimo. Y también cualquier tipo de planta ayurvédica. Si está en sintonía con vuestro dosha, pues muchísimo mejor. Bueno, pues ya lo estás viendo. Lleva en su composición avena coloidal. Ya sabes que la avena coloidal es extremadamente suave. Lo que va a hacer va a ser calmar la irritación del cuero cabelludo en el caso de que lo haya. Evitar la posible irritación del cuero cabelludo en el caso de que el tensiactivo te produzca cierta irritación que puede llegar a causarle. Este tipo de tensiactivos aniónicos, tanto el SCI como el SCS, como el sodium lauryl sulfacetate, como los glutamatos, son tensiactivos aniónicos. Y son tensiactivos que son bastante limpiadores y tienen un potencial agresivo importante. Pues la avena coloidal nos ayuda a suavizar todo esto. Ya sabéis que es rica en saponinas naturales y que, bueno, va a dejar un tacto sedoso, ahí jugosito, cuando estés lavando tu cabello. 18 gramos de arcilla blanca. Como ves, también lleva en su composición la arcilla blanca, ¿vale? Exactamente igual que el gel de ducha. La arcilla blanca es muy buena como purificante, desintoxicante y también tiene un alto contenido en minerales. ¿Esto qué quiere decir? Que ayuda a remineralizar, ¿vale? El cabello y ayuda a que ese bulbo piloso esté bien alimentado. ¿Y cómo nos vamos a beneficiar de ello? Pues dejándolo en exposición un mínimo de 5 minutos. O sea, tú te lavas el cabello, te frotis, 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 te lo dejas en el cuero cabelludo y mientras lavas tu cuerpito y cantas un poquito si te apetece y haces lo que te dé la gana, ¿vale? Es la mejor forma de beneficiarte las propiedades tanto de, por ejemplo, la arcilla blanca o de cualquier otro tipo de planta que tú vayas a utilizar, ¿vale? En tu champú. Ten presente que la arcilla tiene unas propiedades purificantes brutales y si tienes algún problema de escamación o exceso de sebo, la arcilla va a estar ahí trabajando y te lo va a mejorar un montón. Continuamos poniendo 18 gramos de almidón. El almidón puede ser arruz, maicena o almidón de arroz. Como ves, también incorporo un almidón, puede ser almidón de arroz, arruz o maicena, me parece que lo digo durante la elaboración. Ten presente que el almidón lo que va a hacer va a ser aportar una sensación de suavidad y deslizamiento. Esto es muy importante. Ahora vamos con los principios activos. En esta ocasión yo he elegido utilizar Jen en Care. Os dejaré los enlaces abajo, ¿vale? De todos los ingredientes y de los principios activos. Por cierto, sabéis que soy afiliada de mi cosmética casera y si entráis a adquirir los productos a través del enlace que os dejaré de mi cosmética casera, me llevaré una pequeña comisión. Así que os lo agradezco con antelación. Venga, 4 gramos de Jen en Care. Como ves, incorporo el principio activo Jen en Care. Es betaína anidra, ¿vale? Puedes utilizar uno o el otro. La función que tiene es muy similar a cualquier otro agente humectante, como por ejemplo la glicerina vegetal. Pero en este caso viene en formato polvo. Súper importante que también os va a estar ayudando a reducir el potencial irritante que tienen este tipo de tensiactivos aniónicos que antes te he mencionado. Y lo bueno es que el Jen en Care ayuda a que se potencie la espuma, ¿vale? Y da una sensación de jugosidad, de suavidad, da un gustito tocar cualquier tipo de elaboración en la que lo has incorporado, que yo creo que merece mucho la pena. Además el cabello vas a ver que te queda mucho más suave y con brillo. 2,5 gramos de colágeno marino en polvo. También os lo voy a dejar enlazado abajo, ¿de acuerdo? Lo podéis encontrar todo en la descripción. Pegad un vistazo porque yo creo que siempre os pasa desapercibida. Y bueno, pues hay mucha chicha ahí abajo. Como ves también incorporo colágeno marino. Una pregunta, una pregunta no, te digo que si te preguntan dónde adquirir todos estos ingredientes. Abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas entrar y adquirirlos. Sin ningún tipo de problema, esta tienda tiene una altísima cálida. Así que nada, pega un vistazo si quieres y ahí lo puedes encontrar todo, ¿vale? El colágeno marino, lo que os digo, en esta ocasión lo encontramos en polvo. Podéis encontrar un colágeno hidrolizado, ¿vale? Que sería un colágeno líquido y en esta ocasión un colágeno en polvo, ¿vale? El colágeno, como bien sabéis, es una proteína y está destinado a fortalecer el cabello. Lo va a proteger de las agresiones externas y va a aportar suavidad. Básicamente, ¿vale? Dos gramitas de sorbitol, es un humectante natural, muy similar a la glicerina vegetal. Como habéis visto, también incorporo glicerina vegetal, su acción es muy similar. ¿Glicerina vegetal? No, el subconsciente matricionado. Sorbitol, el sorbitol es muy similar a la glicerina vegetal, ¿vale? Que hay el subconsciente macho, un cortocircuito. Lo he dicho, lo que hace es captar la humedad del ambiente e integrarla en tu cabello, en tu piel y va a evitar la pérdida de humectación de esta, ¿vale? Esa es la función del sorbitol. También te va a dejar el pelo muy, muy suavecito y brillante. 8 gramos de una planta ayurveda a tu elección. A mí me gusta la acacia o bovata, por lo cual voy a ponerla. Resumiendo, la acacia o bovata refuerza el cabello, da volumen y un brillo que se te va a la olla. Y al igual que el gel de ducha en polvo, también voy a poner goma xantana, que va a aportar muchísima suavidad. Y ahora, como algo totalmente opcional, puedes adicionar 0,5 gramos del aceite esencial a tu elección. Yo voy a poner, en esta ocasión, lavanda. Y ahora una vez ya lo tengamos todo, no queda más que mezclarlo bien. Si tenéis un procesador de alimentos, estaría genial que lo pasarais, porque aunque a simple vista nos parezca que está bien mezclado, pues muchas veces no lo está. A las pruebas me remito, por ejemplo, con el maquillaje natural que nos hacemos, que luego resulta que una vez pasado por el procesador o cuando lo ponemos en piel, no tiene nada que ver con el color que nosotras estamos viendo al que nos deja al final, ¿vale? Ahora ya, con calma, vamos a ir mezclando sin ningún tipo de prisa, vais a coger un mortero, vamos a deshacer todos los grumos, y luego procederemos a envasar. Venga, pues ya lo tenemos, fíjate que plano más mierdecilla. Ahora lo envasaré fuera de cámara, ¿vale? Aquí ya tenemos los polvillos bien mezclados, y vamos a envasarlo. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ya está envasado, maravilla, maravillosa. Ahora os voy a dejar una prueba, ¿vale? Para que lo veáis, lo probaré en mis rastas, pensad que en cabello normal, que no están rastados, evidentemente la espuma va a ser superior, la suavidad es muy grande, muy agradable, y recomiendo que lo probéis. Podéis hacer la mitad de cantidad de lo que yo estoy haciendo aquí, para, bueno, pues eso, una primera toma de contacto, pero os va a encantar. Recordad que os dejo todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Deja tu like, un besazo. Aprovechando que había metido los pelos en la ensalada, pues nada, ya lo estáis viendo. La espuma que se forma con unas rastas no es comparable, ¿vale? A un cabello que no está enrastado. Es muy diferente la formación. Lo voy a hacer en las manos para que lo veáis. Con muy poca cantidad suficiente, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Suave, cremoso... Una puñetera maravilla, en serio. En cuanto más le da, ya lo sabéis, más espumita que hace, ¿vale? Espero que os guste mucho. Eso sí, imprescindible incorporar la goma xantana porque te va a estar dando un deslizamiento brutal, que me atasco, pero no. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Si queréis aprender más, os recuerdo que podéis encontrarme en mi página web. Tenéis ahora mismo seis cursos disponibles para ampliar conocimientos. Tenéis la Biblioteca de Principios Activos Naturales o el curso de Principios Activos Naturales, ¿vale? Donde hay 72 principios activos por ahora. Esto está creciendo continuamente. Voy ampliando según van llegando nuevos productos al mercado. Y tenéis muchos más cursos para seguir ampliando vuestros conocimientos, si os apetece y os da la gana. Y si no, me podéis encontrar en la tribu potinguera de Patreon, donde comparto semanalmente contenido exclusivo maravilloso. Y vamos ampliando los conocimientos cada mes, nena, porque eso es un no parar, un continuo aprendizaje. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Comentad, compartid, disfrutad de las vacaciones. Si estás trabajando mucho, ánimo, mucha fuerza. Si os quiere, besazos grandes a todos. Hasta pronto. Déjame un like. Chao.